La Gran Alianza El día 18 del mes de noviembre se muestra a su pueblo que la llora y sirve En ese momento de tu bajada ilumina el encanto ante tu llegar En remoración cuando te veo llegar recumbra la aurora que no se me da en la noche grata verte chingada Dame tu bendición En remoración cuando te veo llegar recumbra la aurora que no se me da en la noche grata Te veo llegar recumbra la aurora que no se me da en la noche grata verte chingada Dame tu bendición Que tan grande anhelo el más bello gesto de amor perfecto Ferviente elegida Excelsa patrona ya llegó la hora donde se atesora en tu luz bendita Que tan grande anhelo el más bello gesto de amor perfecto Ferviente elegida Excelsa patrona ya llegó la hora donde se atesora en tu luz bendita En remoración cuando te veo llegar recumbra la aurora que no se me da en la noche grata verte chingada Dame tu bendición Dame tu bendición En remoración cuando te veo llegar recumbra la aurora que no se me da en la noche grata verte chingada Danos tu bendición Y siento en el alma al venerarte con toda mi fuerza devoción divina Devoción divina En la procesión donde hasta acompañamos y te cantamos madre diamantina En remoración cuando te veo llegar recumbra la aurora que no se me da en la noche grata verte chingada Dame tu bendición En tu oración cuando te veo llegar Renúntalo ahora que no se me da En la noche grata verte chinata Danos un bendición Virgen de la Chiquitira Bendices